Que estamos listos para despegar Te invito a viajar, ven, solo tienes que llamar, ven No tienes que temerme, solo te quiero llevar un viaje de placer Ven y disfrutemos juntos, yo te invito a darle la vuelta al mundo Mami voy sin rumbo, quiero explorar tu cuerpo Solo tienes que llamar, y a tu casa voy a llegar Mami voy a enamorarte, tu corazón voy a robarte Mira mi elegancia, tengo dos pasajes para ir a Francia Haré que te busques la larga distancia, pídeme placer, pídeme más con ansia Te invito a viajar, ven, solo tienes que llamarme No tienes que temerme, solo te quiero llevar un viaje de placer Prepara las maletas que nos vamos de viaje Este es mi regalo para que te relajes Llegamos a San Tomás, después vamos a Aruba Déjate llevar y que la nota te suba Tú quieres champaña, yo tengo champaña Tú quieres hoteles, más de mi placer Mami te complasco para que te quedes Pa' que no te quejes, conmigo te vienes Mami por enaza, cuando se pone la mini se pasa Toda celo no pasa enfrente a casa, que no te coja ni buleando ni ligando Mami girl, tú no tienes que estar pendiente a mi mujer Tú no tienes que estar mirando Mami girl, sabes que por ahí hay muchas pretty girl Solteras bonitas pero quieres mami girl Hay muchas tetonas, hay muchas nalgona Pero la que te impresiona a ti es mami girl Vamos por el condón eso, parate en el shell Que esta noche se los voy a meter a mami girl Muchos en la calle se les caen la cara Cuando ven mi gata disimulo un poco, no metan las patas No porque seas un santo, ella es una sata Aquí en Puerto Rico por falta se mata Hoy mi ya es peleo, si me rebuleo Deja el fantameo, no quiero rapeo Ella es mi Julieta, yo soy su Romeo Ten cuidado que no me des cuenta del nebuleo ¿Cuál es el problema? Con calma, lento, me gusta, violento Tranquila bebe, este eres my girl Oye si, si, quiero tocar tu piel Con aroma a Cartier, quiero probar tu miel Nunca te dejo plantar, siempre te doy un call Mi amor, viste de que nos vamos pa'l mall